¿Alguna vez te ha pasado que estás grabando un video para Instagram, por ejemplo, de un cumpleaños, y justamente en el límite, que es un minuto, llega la persona y sopla las velas? En el momento más interesante. Me pasa todos los días, Borja, porque me desespera cuando no puedo subir más de un minuto. Bueno, pues tengo una solución para ti y para todos los fanáticos de Instagram, porque hay una solución y nos la va a contar uno de sus cofundadores. Vamos a escucharle. La red social Instagram sigue reinventándose y ahora su objetivo es que tengamos una nueva plataforma donde subir nuestros videos sin tener que estar pendientes de no pasarnos de un minuto. Estamos anunciando el IGTV, que es nuestra nueva plataforma de video, la tela Shea, el full screen, con videos más largos, también que hoy por el día en Instagram se puede hacer videos de un minuto, ahora hasta 60 minutos. ¿Cómo podemos acceder a esa nueva herramienta que han llamado IGTV? Sí, bueno, cuando abres el Instagram, ves un nuevo ícone, que es una televisióncita con la antenita, y si presionas, abres el IGTV, como en un momento ya estás con una experiencia de IGTV, y así también puedes hacer su propio upload y crear su propio canal. Estoy súper ansioso para ver lo que las personas van a hacer, porque nunca sabemos qué las personas van a hacer con esas herramientas, ¿sabes? Abrimoslas para el mundo y después las personas nos sorprenden. Así que ya sabes, no hace falta ser una celebridad para poder tener tu propio canal de video. ¡Qué chévere, Borja, que hayas conversado con alguien tan importante de Instagram y en español! ¡Gracias!